No es necesariamente cierto que las personas tontas se creen listas. En realidad, la percepción que alguien tiene de su propia inteligencia depende de muchos factores, como su entorno social, su educación y sus experiencias de vida. Sin embargo, existe un fenómeno psicológico conocido como efecto Dunning-Kruger, que puede explicar por qué algunas personas pueden sobreestimar su inteligencia o habilidades. El efecto Dunning-Kruger se refiere a la tendencia de las personas con habilidades limitadas o conocimientos superficiales en un área determinada a sobreestimar su capacidad en esa área. Esto ocurre porque estas personas carecen del conocimiento o la experiencia necesarios para reconocer sus propias limitaciones. Por otro lado, también es posible que algunas personas simplemente tengan una personalidad narcisista o egocéntrica, lo que puede levarlas a creer que son más inteligentes de lo que realmente son. En general, la percepción de la propia inteligencia es un tema muy complejo y multifacético, y no se puede generalizar fácilmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!